Hola, soy Gustavo de Código Facilito y vamos a ver cómo crear nuestros campos, distintos campos de formulario con el helper de los formularios de G. Tenemos formularios de fecha, de select, de checkbox, de textarea, listos algunos ajustes menores, como por ejemplo para validar, hacer las validaciones por AJAX de todos los formularios que genere mi CRUD, ya tengo ya mi CRUD ajustado, más chévere, y vamos a ver entonces los tipos de campos que necesitamos. Aquí por ejemplo ya vi que tenemos que quitar password porque no vamos a actualizar el password, eso sería una acción diferente que sea cambiar contraseña. Aquí tenemos email, está bien, aquí vamos a poner un campo de fecha, name lo vamos a subir, que quede más arriba, y countries y cities serían las ciudades y los países. El status puede ser, sí, sería un check, un checkbox. Entonces vamos a la acción. Listo, ah, y como pueden ver aquí ya migré la acción que habíamos hecho en el CRUD anterior para poder administrar los permisos. Entonces, aquí ya yo puedo este home, me toca también hacer aquí algunos ajustes de diseño para que no quede tan abajo esta acción. Este layout también tiene mucho espacio acá en la parte superior porque este no es un layout de administración. Este es un layout básicamente de una página web, de servicio, de una página web comercial podría hacerse. Entonces, también sería chévere que podamos cambiarle el layout por uno de administración para administrar nuestros usuarios. Entonces vamos a la acción. Vámonos a... Yo tenía el compromiso de borrar esto y lo he borrado. Ese es el compromiso de que cuando se comentarizan las cosas y ya no se van a usar, se borran para que no quede basura. Aquí tenemos, bueno, este también, esta vista ola la habíamos hecho para ilustrar el MVC. También podemos empezar borrando todas esas pequeñas cosas. Y listo. Ahora sí me voy a views, user, me voy a user y a form, que es donde se reutiliza mi formulario. Aquí a password no le voy a hacer nada, o sea, no se va a actualizar ni nada, así que lo quito y no pasa nada. Aquí name, que sería el nombre de la persona, nombre completo, estaría acá. Nombre, nombre de usuario, correo. Entonces vamos a hacer un campo de fecha. Vamos a hacerlo. Este widget, como no tiene apertura y cierre, simplemente se cita con widget. Este está dentro del core. Dentro del paquete C, Z y I. Que es un conjunto de widgets. Que nos... Nos ayudan con los componentes UI. Los componentes de jQuery UI. Y están dentro de este paquete. Si no me equivoco, es así. Y... Este va a aceptar un parámetro que se llama... Atribute. El atributo va a ser... Ver... De... El... Otro que se llama... Model. En donde vamos a pasar el model. También otro que se llama... Language. Language. Decimos que sea español. Y todos los widgets que son... Que están basados en... Plugin de jQuery, de jQuery. Aceptan... Un array llamado Option. Que es el mismo array Option que reciben... Estos widgets en... En... Javascript. Pero el framework los... Los convierte de arrays... De PHP a arrays en Javascript. Aquí necesitamos... Solo... Date Format. Por lo pronto. Y le decimos que es... Año... Mes... Y día. No creo que con esto... Puede que sea suficiente. Veamos a ver... Si no me da errores. Probemos a ver y... Oh... Si, aquí me dio un error. Seguro... Me faltó algo... En la ruta. Y... Si, efectivamente aquí me falta una C. Aquí me falta una C creo. Vamos a ver... Y probemos. Perfecto. Salió bien y aquí... Ya tengo mi campo de fecha. Este menú... Bueno, para la fecha de nacimiento... Lo mejor sería que muestre aquí... Un menú en el que el usuario seleccione el año. Sería más práctico. Estas configuraciones... Yo me las... Ya me las he conseguido. Y las tengo acá. Que casualmente me tocó buscarlas. Porque me tocó implementar un formulario de cumpleaños. Una aplicación de producción. Entonces... Esto... Lo único que quitaría acá sería Date Format. Para que no se repita. Vamos a ver... Cómo se mueve... Cómo se mueve... Cómo funciona... Y... Que escoge 1900... 1800... Y tal. Vamos a ver ahora el campo... Un campo Select. Este sería aquí en... Countries... Drop... Down... List. Este campo es un poquito diferente... Porque también recibe como tercer parámetro... Un Array... Que es el que se va a encargar de armar... Ese... Ese combo. Entonces... Es un Array clave de valor. Entonces... Esto acepta un Array clave de valor. Por ejemplo... El ID... Vamos a poner 1... Y aquí yo digo... Y aquí yo pongo... 2... Y así... Entonces... Como pueden ver... Ya tengo... Mi Select. Pero... Es un problema tenerlo solo con 2. Porque... Lo ilustre así... Porque... Aquí tenemos que hacer una consulta... Y para hacer la consulta... Pues necesitamos... Acceder al modelo... En este caso sería el modelo... Countries... Pero tenemos en el Helper... CHTML... Hay un método que se llama... List Data... Este lo que hace es que recibe... Un... Una consulta o un Array de objetos... Entonces en este caso sería... Vamos a hacer la consulta acá... Entonces vamos... Que por ahora... Find... All... Se muestre... Todos los países... Este List Data... Fíjense que aquí estoy dentro de List Data... Recibe dos parámetros adicionales... Esos parámetros adicionales son... Los campos... Que de esa consulta... Que quieren mostrar como clave... Y como valor... En este caso yo digo... Que es List... Que es Id... Y que es Name... Y ahí me debería hacer la consulta... Y ya me está trayendo la consulta a la base de datos... Fíjense lo sencillo que es... Hacer un Select... Además de esto... Poner aquí por ejemplo... Un nombre de un parámetro... De un atributo... En Countries... Que vamos a crear... Entonces podemos decir que sea... Vamos a ponerle... Label Name... O... No sé... O... O... O Select Name... Y yo tengo que declarar... Select Name... Para... Para entonces... Para esto... Me iría a mi modelo... Countries... Voy a mi modelo... Todavía estoy acá... Voy a aquí... A Models... Countries... Y aquí voy a hacer un método... Que se llame... Get... Select Name... Así en camelCase... Entonces... Lo que voy a hacer es... Aquí lo que voy a hacer es... This... Name... Y aquí... This... Id... Y... Si quiero... Lo que quiera... No sé... Carita feliz... Claro... Esto va a ser... Tiene que ser un... Retard... Retard... Entonces... Fíjense que solamente... Pongo... Es un método... Que le pongo... Get... Y luego... Select Name... En camelCase... Aquí no voy a hacer... Aquí no voy a hacer... Get... Select Name... No... No... Aquí voy a hacer... Select Name... En minúscula... Y acá... Entonces... Para... Ya veremos... Concatenado... Pues si ven... Ya está concatenado... El valor... Sin problemas... Con carita feliz... Y todo... Esto por lo general... No me gusta... Me parece... Feo... Hacer esto... Acá... En... En la vista... Porque estaría haciendo una consulta... Y en el caso que quiera cambiar esa lógica... Me tocaría venirme hasta la vista... Y... Cambiar esa... Ese comportamiento... Entonces... Yo lo que voy a hacer es que... Dentro de... El modelo... En este caso es... El modelo User... Voy a crear... Un método que se llame... Get... Eh... Menú... Eh... Countries... Por ejemplo... Así... Get... Menú... Countries... Y ahora me voy... A mi modelo... Que es... Con eso es lo que yo hago... Y lo que siempre recomiendo... Para que no... Tengamos... Que... Que... Mantener las vistas... Eh... Con lógica... Entonces... Yo le hago... Get... Me puse... Get... Menú... Countries... Menú... Countries... Esto no va a recibir parámetros... Simplemente... Va a hacer... Oh... Un retard... Un retard... Y listo... Va a retornar esto... Entonces... Aquí ya yo puedo... Aquí ya yo puedo con más tranquilidad... Ya poner un poco más de lógica... Y hacer... Por ejemplo... Un filtro... Y aquí yo podría decir... Bueno... Quiero que... Donde... Estatus... Sea igual a... Sea igual... Donde status sea igual a 1... Podríamos hacer así... Vamos a ver... Si me funciona... Bien... O si me da error... Bueno... Aquí me dio un error... Y me dice que... Get... Menú... Countries... Users... A ver si estoy dentro de users... Get... Menú... Get... Menú... Countries... Aquí lo tengo... Get... Menú... Countries... Ah... Claro... Es... Countries... Y pasa por no copiar y pegar... Aquí me está mostrando ya solamente los activos... Entonces... Es mejor porque... Tengo todo dentro de mi modelo... Aquí también... Esto acepta... El select... Acepta otro parámetro... Bueno... Que es el html option... En donde podemos tener... Un... Parámetro que se llama... Empty... Empty... Lo que hacemos es que le ponemos... Selecciones... O... No sé... O dos rayitas... Que sería... Quiero que me crees... En el menú... Es algo vacío... Para que el usuario se vea obligado a seleccionar algo... Vamos a terminar con este video... Creando un campo de checkbox... Entonces... Aquí sería... Check... Box... Field... No... Creo que... Es sin el field... Creo que sí es... Checkbox... Y aquí ya tenemos mi checkbox... Listo... Lo tenemos... Sin problemas... Aquí debo... También pues... Arreglar esto... Pero lo que quiero es... Que el formulario... Aprovechar más este espacio que tengo acá a la derecha... Para mi formulario... Entonces... En el próximo video... Veremos más... De formularios... Por ejemplo... Vamos a ver... Menús dependientes... Vamos a ver... Combos dependientes... Vamos a crear el de cities... Y así que no se lo pierdan... Va a estar muy bueno... Les mando saludos... Y por favor... Visitenos en... www.codigofacilito.com Tenemos... Muchos videos... Tutoriales... Muy interesantes... Para ustedes... Y... Síguenos... En... En Twitter... Con... Código Facilito... Nos vemos... Chao...